Gente, comencemos con los temas que se está tratando en la Asamblea Nacional. Impuesto al valor agregado IVA, se recibió un veto, muchos dicen que en tiempo récord, ¿no? Tres horas no se había conocido un veto tan rápido y el día de mañana se va a llevar al conocimiento del mismo. Desde la bancada de la Revolución Ciudadana, ¿cuál es el criterio y qué va a pasar el día de mañana? Bueno, votaremos en contra y ya les explico las razones, pero primero déjenme explicar un poco también la coyuntura porque siempre salen las teorías del complot, del engaño, de que hemos pactado. ¿Por qué no se archivó toda la ley? Porque eso se propuso y no lo aceptaron, no dio paso a esa moción. El presidente Promple, que ellos sí tienen un acuerdo con el gobierno para dejar pasar el IVA, entonces se votó la moción de la ponente, que es Valentina Centeno, artículo por artículo. ¿Cuál es el problema, artículo por artículo, aunque hay debate al respecto? Que si se niega un artículo totalmente, como es parte de la ley que no se negó, el presidente puede ratificarse en ese artículo y para superar esa ratificación se requieren dos tercios de la Asamblea. Pero lo que ha hecho Novoa va más allá. Novoa no se está ratificando en su artículo original, está cambiando el artículo, modificándolo. Y eso sí es inconstitucional por los otros costados, ya hay jurisprudencia. Ocurrió en la época de Gustavo Novoa en el 2001. Entonces, de aprobarse de esta forma, la ratificación del presidente, la Asamblea estaría rompiendo la Constitución. Pero ya solo nos falta ver los burros volando, porque un burro ya lo vive, falta ver la manada. Entonces, que eso quede claro. ¿Por qué oponerse al IVA? No es oponerse, es por oponerse. Había alternativas, ¿no? Y que nadie le quede la menor duda. Esto no es por la guerra interna, sino por la crisis y por un acuerdo con el fondo. Pero hay crisis, hay que ayudar. ¿Y por qué no le dijeron en campaña? ¿Acaso no había crisis en campaña? Lo que molesta profundamente es por qué le mienten al pueblo ecuatoriano. Bueno, para ganar elecciones dicen que no van a elevar el IVA. Luego, declaran el conflicto interno, todos lo hemos apoyado. Y como dice el presidente, usó sus palabras, nos quieren entucar tres puntos de incremento del IVA bajo el pretexto de la guerra interna, no de la guerra interna. Es la crisis fiscal y el acuerdo con el fondo y por qué no le dijeron en campaña. Sobre la guerra interna. ¿Usted sabe el presupuesto de la guerra? ¿Cuánto es? ¿300 millones? ¿3.000 millones? La mayor parte del costo ya está cubierto porque son sueldos y salarios de Fuerza Armada y Policía. Eso ya está presupuestado. Habrá que pagar adicionales en ranchos, movilización, hospedaje. Eso son 1.300 millones que lo que van a sacar con el IVA, que nadie se engaña. Lo del IVA es para la crisis fiscal que existe, pero existía en campaña y le dijeron que no iban a elevar impuestos. Y para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, ya sabemos lo que significan esos acuerdos. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional viene pensado desde la época de Lenín Moreno. Recordemos que ya en esa época se hablaba precisamente de una receta, como comúnmente se lo conoce, en donde se visibilizaba el tema del IVA, el tema de achicar el tamaño del Estado e inclusive el tema de los subsidios. ¿Lo que estamos viendo ahora es precisamente el resultado de aquella receta? Bueno, llegó un acuerdo Moreno con el Fondo Monetario. Llegó un acuerdo. Y, mire, cuando mejor no fue, es cuando no tuvimos nada que ver con el Fondo Monetario, 2007-2017. Yo le pagué todas las dos al Fondo Monetario y no acepté ninguna misión. Si querían venir al país como turista o incluso para aconsejarnos de buena fe, hasta eso era aceptable. Si querían venir como virreyes, como estaban acostumbrados, en el mismo avión nos mandábamos de regreso. Y nunca nos fue tan bien como en el 2007-2017, así haya gente que quiera tapar el sol con un dedo. Ahora, expresidente, regresando a la Asamblea Nacional, ¿no se buscó una estrategia para incluir, por ejemplo, parte de los informes de minoría, uno presentado por la Revolución Ciudadana, otro presentado por el Partido Social Cristiano, para precisamente lograr llegar a aquella votación por bloques y lograr poner un candado frente al tema del archivo? ¿Se logró pensar en un tema, en una estrategia así? Pero sí se hizo, y sí se han incluido algunas cosas. No todo lo que estaba en el informe de minoría, pero no es solo el informe de minoría. Hay negociaciones, hay sugerencias, algunas fueron acogidas, ¿no? Pero, obviamente, lo que no fue acogido es el rechazo que se saque del proyecto, lo del IBE, y por eso se iba a votar en contra de toda la ley, como presentó la propuesta, la ponencia, nuestro asambleista Blasco Luna, pero como no fue aceptada y se votó por artículo, entonces la negación del artículo que correspondía la salió. Pero sí hubo conversaciones, y sí logramos modificar en algo el proyecto original. Ahora, en una entrevista que dio el presidente de la República con Ecoavisa la semana pasada, más allá del tema que se hizo viral, puede decirse, en redes sociales, dijo una cosa, esto es muy parecido, y llamo a la Revolución Ciudadana, a que voten por el incremento del IVA porque es muy parecido y es casi un copy-paste justamente de lo que fue el proyecto de ley en aquel año 2016, después del terremoto. ¿Cuáles son las diferencias coyunturales y económicas del país del 2016 a este del 2024? Bueno, muchísimas, pues así se nos engaña. En primer lugar, yo sabía que iba a ocurrir un terremoto en las elecciones diciendo pesta que hay un terremoto no va a elevar el IVA, no va a elevar impuestos. Es un absurdo, ¿verdad? Nadie esperaba el terremoto. Pues eso es lo que hizo Novoa. Pesta que conocía a Javier Agencia Fiscal para ganar las elecciones, ofreció a nos subir impuestos, y ahora nos quiere subir los impuestos. Entonces eso es inaceptable. Entendamos que eso es fraude democrático, pero se ha banalizado la mentira, ya no decir la verdad es un asunto sin relevancia, no se entiende, esos son los pilares mismos de la civilización y de la sociedad. Primera idea. Segunda idea. Yo a la semana teníamos ya, en nuestro gobierno a la semana teníamos ya el presupuesto de la reconstrucción, 3.000 millones. En verdad al final fueron creo 3.500, ¿no? Todavía tuvo un presupuesto, y se hizo el ajuste en función de ese presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto de la guerra interna? ¿Alguien lo conoce? Con el IVA quieren recoger 1.300 millones. Le aseguro que eso no cuesta anualmente la guerra interna. Porque sueldo y salario ya están cubiertos. Son las movilizaciones, esa cosa, que estará 200, 300 millones. Entonces esa es una segunda diferencia. ¿Qué significa que nos quieren es engañar, aprovechando la guerra interna, como si en el terremoto hubiera elevado el IVA, pero no para atender el terremoto, sino para atender otras obligaciones fiscales? Hubiera sido tremendamente deshonesto. Eso es la gran diferencia con lo que se está haciendo ahora, ¿no? Lo que se quiere recaudar no es para la guerra interna, que no va a costar nunca los 1.300 millones anuales que le va a dar al IVA, sino para atender la crisis que la conocieron en campaña, y veces ofrecieron no subir impuestos, y para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora el veto del presidente, y ya lo apuntaba usted en su primera respuesta, difiere mucho tanto la propuesta original como la propuesta de la Asamblea Nacional. Esto le da una capacidad nueva al Ministerio de Finanzas de poder hacer un análisis y poder mover el IVA entre el 15 y el 13%. ¿Cuáles son los riesgos que se tiene al tener un IVA movible y que pueda ser perenne en el tiempo de este 15%? Eso vuelve a ser inconstitucional, ¿no? De acuerdo con la Constitución, para modificar impuestos, se requiere ley, ley específica, ¿no? Y, como le decía, lo que está presentando el presidente no es la ratificación de su proyecto original, que es lo único que puede hacer. Me ratifico en tres puntos del IVA, sino cambiando el artículo, haciendo una nueva propuesta. Y eso es inconstitucional y existe incluso jurisprudencia. Año 2001, 2002, que estoy casi seguro que 2001, el gobierno de Gustavo Novoa, cuando presentó también una propuesta de incremento del IVA y la Corte Constitucional lo negó, cuando quiso cambiar para el veto, para la ratificación presidencial, quiso cambiar el texto original. Entonces, si la Asamblea, los que apoyen esa ratificación del presidente, estarán rompiendo la Constitución. Ganarán una batalla, pero sí perderemos la guerra, porque lo más importante para ganar la guerra, la guerra de su desarrollo, la guerra contra la pobreza, la guerra contra el retraso, en el Estado de Derecho. Y por la ley del más capo, cada día se resta el Estado de Derecho. Ahora, expresidente, conversemos sobre lo que se trató, en cambio, el día de ayer en el Legislativo, el Tratado de Libre de Comercio con China. La bancada de la Revolución Ciudadana se abstiene. Muchos han dicho, se necesitaba que se niegue, pero se abstuvo. Esto por un tema más diplomático, lo han sabido sostener algunos legisladores. ¿Por qué no se dio el voto positivo en el tema del TLC? Porque es nefasto para el país. Nosotros, mire, al menos yo, en lo personal, que no es una virtud a nivel político, si algo me caracteriza es la coherencia. Usted me ha escuchado hablar a mí alguna vez de la bondad del libre comercio en cualquier contexto. Porque algo es economía, algo es historia económica, algo es historia del desarrollo. Y no hay país que se haya desarrollado con el libre comercio, o el Boba Perturí. De hecho, el proteccionismo moderno lo fue creado en Estados Unidos con Alexander Hamilton, secretario del Tesoro de Washington, de George Washington, para protegerse del libre comercio de Inglaterra, de Gran Bretaña. Porque siempre el país, en la frontera tecnológica, el más competitivo, va a predicar a los demás libres de comercio porque con esto va a ganar. El tonto es el que lo acepta. Y Estados Unidos, que recién empezaba su despegue al desarrollo, como son inteligentes, dijeron no. Y crearon toda una doctrina de proteccionismo, lo que se llama la American School. Entonces conocemos la historia del desarrollo. No hay país que se haya desarrollado con el Boba Perturismo, con ciertas excepciones como Suiza o Holanda, pero con condiciones muy especiales. Si esto es cierto en general, es mucho peor en dolarización. Y mucho peor, porque no tiene tipo de cambio, no puede depreciar su moneda. Colombia sí lo puede hacer, Perú sí lo puede hacer. Y mucho peor con ese tratado es con uno de los países que está en la frontera tecnológica, como China, con salarios mucho más bajos que el nuestro y con moneda nacional, que puede depreciar. Y así no puede hacer quebrar. Entonces esto es muy peligroso para textiles, cuero, cerámica, y en general para la industria ligera ecuatoriana. Usted en el año 2016, y esto lo tomo a través de un boletín de prensa publicado en la presidencia de la República, y decía, China es parte de la historia del Ecuador, es parte fundamental de la historia del Ecuador. ¿Por qué unas cosas sí con China y otras cosas no? Pero no está dando la razón, mi querido periodista, porque acuérdense que dijeron que nosotros éramos los que habíamos entregado el país a China, somos los que nos oponemos. Y aquí tiene razón, algunas cosas sí, las que les conviene al país, y otras cosas no, las que no nos convienen. Nos convenía entrar en un acuerdo en relaciones financieras con China, que es el principal financiista del mundo, del mundo. Financia a los Estados Unidos. Los Estados Unidos piden plata a China. Hay bonos del Tesoro de Estados Unidos en manos de China. Hay empresas estadounidenses en manos de China. Entonces, ¿cómo un país en vida de desarrollo no va a aprovechar el principal financiista del mundo? Y cuando di esa frase, y me ratifico, es porque financió los proyectos claves como Coca-Cola o Sinclair, que dijeron que era un elefante blanco, que iba a explotar, lo querían privatizar, y hoy era la que salva al país de tener apagones mucho más largos durante el día, o mucho más frecuente, ¿no? Pero en este caso, el teleste no es conveniente, por eso nunca nosotros impulsamos un teleste con China, y lo han impulsado con lazos. Y que nos abstengamos en vez de votar negativo, es el mismo efecto. O sea, con 76 votos positivos, pasaba si votemos no o votemos abstención. ¿Y por qué votamos abstención? Por motivos perfectamente ilícitos. Estamos en contra del teleste, pero no es que estamos en contra de China. Para mandar ese mensaje, nos abstuvimos, pero tiene el mismo efecto que el voto negativo. Creo que más clara no puede ser nuestra acción. Ahora, expresidente, vamos con otros temas y son los temas judiciales. Usted en anteriores entrevistas ha dicho y apuntado que la fiscal Diana Salazar está buscando involucrarlo en el caso Metástasis. ¿Qué se sabe, qué se conoce precisamente de este caso y cómo podría llegar hasta el nombre de Rafael Correa? No, no puede llegar, pero en el caso de Soborno no pueden llegar donde mí y llegaron por influjo psíquico. Así que puede recurrir al nuevo influjo psíquico. Con eso te involucra hasta el Papa Francisco en cualquier cosa. Cualquier cosa ya podemos ver se ha destrozado el Estado de Derecho. Con ese caso de Soborno se inventaron cuadernos, préstamos 6.000 dólares que era plata de los sobornos que fue para gastar el último centavo, festines que habíamos armado con los sobornos. Habíamos prestado 2.000 dólares a un guitarrista. Le doy el nombre a Leonel Valenzuela para que lo entreviste un día. Se había dañado el dedo. Se le dio 2.000 dólares en la caja que nosotros teníamos la vaca que hacíamos en la presidencia y sabíamos que no nos iba a poder pagar. Estuvimos pagando con contratos, con presentaciones. Una de esas presentaciones fue con Ricardo, en el cumpleaños de Ricardo Patiño. Entonces dijeron que la plata nuestra de esa vaca que hacíamos en la presidencia era plata de Soborno y con eso financiábamos festines, poco menos que bacanales. El festín era que guitarró en la fiesta de Ricardo Patiño. Si hemos visto todo eso, cualquier cosa vamos a ver. Entonces esta mujer intenta por todos los medios, salió el tiro por la culata. De todos modos, capaz de todo, pero puede ser que recule porque nos quiere involucrar porque en algunos chats me nombran a mí. Este señor Gordán que ni conozco, que dicen que es Gordán, además, que ha hablado conmigo, que tiene contacto. Yo no conozco, yo soy una persona más conocida en el país. Usted sabe cuánto fanfarrón dice que me conoce y que ha hablado conmigo. Pero bueno, si por eso yo soy narcotraficante, lo están bien, pues Diana Salazar. Porque en otros chats que no había publicado, nosotros los encontramos, se habla de la negra, respectivamente, con lo cual no estoy de acuerdo, para que nos dé medidas sustitutivas. Y se dice varias veces. Ahora dice que ella no es esa persona. Ah, pero los otros que están ahí sí son. Entonces es una inconsistencia total, pero cualquier cosa se puede esperar de la Salazar. Pero gran pregunta, usted tiene una inmensa audiencia, clase media, que tiene acceso a la información. Es cuestión de sentido común. ¿Cuántos narcotraficantes están presos por el caso Metástasis? Ninguno. Lo que se hizo fue descabezar el Consejo de Indicaturas, meter presos jueces y a los que no metió, les tiene todo el rabo de paja que descubrió unos allanamientos para extorsionarlos. Y así, negarlos a la justicia y seguir persiguiéndolos. Ahora, ¿cómo se está operando? ¿Cómo ve usted como expresidente el terrorismo en Ecuador? ¿Cae una nueva estructura delictiva? Muchos dicen que podría estar ligado con el caso Encuentro, en cambio, de la mafia albanesa, por ejemplo, y cómo se operaba entre España y Ecuador, teniendo estas empresas, grandes empresas que terminan siendo empresas de papel en donde se mueve el dinero del narcotráfico. Este conflicto armado interno precisamente está buscando en dónde están operando estas estructuras delictivas. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo se ha venido operando este conflicto armado interno que ya lleva básicamente un mes funcionando? ¿Pero me dicen los operativos o cómo llegamos hasta donde estamos? Uno de los países más violentos y tomados por el narcotráfico. Las dos partes. Uno se han apuntado que... Lo segundo, cómo llegamos a donde estamos es un proceso de destrucción sistemática por perseguir al correísmo, lo que nos escuchan. Lo que lo quieran negar es innegable. Lo dijo Lazo textualmente, no nos importa. Tenemos que eliminar el correísmo así nos cuesta la economía, no solo nos cuesta la economía, nos cuesta la vida de nuestra gente. Desmantelaron primero la función ejecutiva. La teníamos perfectamente organizada en seis sectores. Uno de esos sectores, dirigido por los ministerios coordinadores respectivos, era el sector seguridad. Tenía un ministerio coordinador de seguridad, coordinaba fuerzas armadas, policía, inteligencia, hasta las comisiones binacionales de fronteras. Usted tiene que trabajar con Colombia, con Perú. La coca viene de Colombia, las armas de Perú. Bueno, lo eliminaron por el estado obeso, por decir que el correísmo era populismo y que gastaba la plata en lo que sea. Eliminaba el ministerio de justicia, encargado de la rehabilitación. Nuestro sistema de rehabilitación social era ejemplo para América Latina. Logramos hacinamiento cero. Al final con el terremoto y cometíamos presos a los microtraficantes subió al 20%. Pero eso estaba en 150% cuando llegué al gobierno. Pero un ejemplo para América Latina. Eliminaron el ministerio de justicia y derechos humanos, lo reemplazaron con un servicio, ni siquiera secretaría, de tercera categoría que fue infiltrado enseguida por la delincuencia y las cárceles pasaron a control de los delincuentes. Cambió el sistema de gestión, Moreno, en el 2017. En toda parte del mundo los presos se clasifican por mínima, mediana, máxima, peligrosidad. Acá los clasificaron choneros a este edificio, luego a este edificio, tiguerones a este edificio, dándoles el control de las cárceles. Y de ahí viene todo. Entonces destrozaron primero la institucionalidad del ejecutivo, de la función ejecutiva. Eliminaron al ministerio del interior, solo encargó a la policía, de la seguridad ciudadana. Teníamos hasta control de mando para evaluar a la policía, hoy volvió a ser República Independiente, mendiga. Y en el 2018 con la consulta de Mañosa se encargaron de desinstitucionalizar al resto del Estado. Cambiaron 70% de la corte, pusieron jueces temporales para que los juzguen y su cargo dependía de que los condenen. Esto no lo digo yo, lo dice el relator de Independencia de la Universidad de Naciones Unidas y no hay muy informe, tiene seis informes al respecto, pero eso no publica la prensa. Eliminaron, destituyeron la corte constitucional que no se puede destituir. Declararon seis, siete meses de vacancia constitucional y luego pusieron los peores para perseguirlos sin importar el crimen organizado. Mientras tanto el crimen organizado se fortalecía porque además los carteles mexicanos empezaron a ver hacia el sur por problemas de mercado en Estados Unidos. Recibieron financiamiento, crecieron, se armaron e infiltraron al Estado. Y también una gran diferencia, controlan el sistema carcelario, parte del sistema de justicia, infiltraron fuerzas armadas, policías y el gobierno de Lasso sin lugar a dudas. Y ahí están las consecuencias. Lo que está haciendo la fiscal es una gota de agua para un incendio, ¿no? Y debió hacer que hace mucho tiempo donde hay decenas y no centenas de estos grupos y donde todo el mundo sabe por dónde sale la droga, por dónde entra la droga, por dónde se mueve el dinero, pero entre otras cosas también desmantelaron a la UAF y la Unidad de Análisis Financiero que se encarga de averiguar las rutas del dinero mal habido. Ahora, expresidente, este acuerdo que se está teniendo entre el gobierno de Ecuador y el gobierno de Estados Unidos y este roce que ha habido en cambio con Rusia, ¿cómo lo mira usted? ¿cuál es la mirada geopolítica que se tiene en este momento desde Estados Unidos con Ecuador frente a la guerra que se está librando y cómo también es el papel de las exportaciones con Rusia? Bueno, su pregunta es muy interesante, muy amplia, compleja, dos partes al menos, la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina y el conflicto puntual con Rusia. Me voy a referir a los dos, La política con los inteligentes que son norteamericanos su política es tonta hacia América Latina porque el gobierno que no se somete a sus caprichos entonces es enemigo. Yo no soy enemigo de Estados Unidos, yo estudié en Estados Unidos. Quiero mucho ese pueblo, lo admiro mucho, lo he estudiado mucho. Tengo dos títulos de universidades estadounidenses. ¿Por qué va a ser enemigo de los estadounidenses? Pero sacó la base de Manta. Bueno, ¿y por qué no tenemos base ecuatoriana en Estados Unidos si es que no afecta la soberanía en bases extranjeras? Yo refugio a Yolanda Stanchi, ¿por qué no se lo vamos a dar si nuestro derecho soberano y no había el menor vestigio, posibilidad de un justo procedimiento para él? Ya estaba condenado antes de ser juzgado. Entonces, gobierno que no se somete es gobierno enemigo porque toda esta persecución atrás está a Estados Unidos, no se engañan, y la fiscal es títere de la embajada de Estados Unidos. Entonces eso tiene que cambiar por el bien de ella porque si le va bien a América Latina le va bien a ella por la migración, etc. Pero si seguimos haciendo lo mismo de siempre, lo mismo de lo peor, lo que ha fracasado 200 años, sigamos en su desarrollo y ellos seguirán recibiendo migración de América Latina. Entonces, por defender sus intereses en corto plazo tienen una suerte en miopía y apoyan a los gobiernos serviles y a los serviles no se los respetan, se los utilizan y por el contrario, tal vez no respetan pero están contra todos, contra los gobiernos, con todo, contra los gobiernos soberanos, afectando torpemente sus mismos intereses porque qué bien que no iba con la Revolución Ciudadana como Ecuador progresaba, se había revertido el flujo migratorio, empezaban a regresar nuestros compatriotas, hoy empieza a salir nuevamente incluso a los Estados Unidos. Esa es la primera idea. La segunda es sobre Rusia, no voy a estar pagando derechos de piso, el problema es que no lo paga él, lo paga todo el pueblo ecuatoriano. La culpa no es de él, o sea, él no estaba preparado para gobernar. ¿Quién se puede engañar con eso? Pero así es, pues se votó por un chico que quiso comprar presidencia, y él era el hombre más rico del país, tenía los millones para hacerlo, todos contra nosotros, asesinaron a un candidato, nos culparon, luego asesinaron a siete, los otros sicaros, nos volvieron a culpar. En todo caso, ¿qué más iba a esperar? Se está pagando derecho de piso, pues no va a saber pagar a todos los ecuatorianos. Prometerse en una pelea que no es de él, que no es del país, los intereses geopolíticos de Estados Unidos, Estados Unidos no quiere la influencia rusa ni China en América Latina, no quiere armamento ruso ni chino, quiere su armamento norteamericano, porque así también nos condiciona. El momento en que hay un gobierno que no es dosis, no te mando los repuestos para helicópteros, no pueden volar tus helicópteros y hay que ceder. Es la forma de controlarlo. Se mete entusiasmante a mandarle chatarra rusa a Estados Unidos. ¿Cuál es que quiere comprar chatarra a Estados Unidos? Es solo un artificio, una artimaña, porque no se puede vender directamente armamento. Entonces se le llama chatarra. Y esa chatarra, suponiendo que Estados Unidos quiere chatarra, vaya a parar Ucrania. Y esos helicópteros rusos que van a chatarra van a seguir para matar rusos. ¿Usted cree que el gobierno ruso lo iba a permitir? Si usted fuera Putin, el gobierno ruso lo va a permitir. Por supuesto que iba a reaccionar. Y ha reaccionado y fuertemente. Y es muy grave lo que está sucediendo. Nos están bloqueando con el cuento fitosanitario, que siempre es el argumento, las exportaciones bananeras a Rusia. Eso puede ser quebrar el sector bananero de Ecuador. Decenas de miles de puestos tragos perdidos, las frutas puliéndose. Es muy grave. Y siguen con las flores. Y también puede venir el camarón. Rusia es nuestro tercer mercado de exportación. Y por ser líder de Estados Unidos, por meternos en líos que no nos corresponden, podemos perder ese mercado y las consecuencias para el país serán gravísimas. Ahora, expresidente, en estos últimos minutos, temas políticos. Carlos Rabascal es el primer precandidato a la presidencia de la República en el 2025. ¿Hay un pequeño rompimiento dentro de la Revolución Ciudadana? ¿O cómo se mira la precandidatura? Y además, ¿qué se está pensando dentro del partido frente a las elecciones del 25? Bueno, Carlos Rabascal nunca ha sido de la Revolución Ciudadana. Fue un acuerdo que llevamos con él. Tiene todo el derecho de lanzarse candidato. Lo cual no significa que estemos de acuerdo, que esté de acuerdo, que estoy en desacuerdo, porque es evidente un proyecto personalista. Y nunca el país ha estado para proyectos personalistas peor en esta situación. Se requiere, pues, todo un proyecto país con cuadros, con experiencia. Ya lo hicimos nosotros en el 2007, en el 2017, lo hicimos muy bien. Lo podemos volver a hacer. Entonces creo que es absolutamente inoportuno, pero está en su derecho y nunca ha sido de Revolución Ciudadana. Mira, es muy prematuro para hablar de las elecciones, peor ante la situación del país. Cosa más importante que tenemos que responder, ocuparlos, por ejemplo, todas las cosas que quieren pasar en asamblea, que lo pasaron al TLC. Yo no sé si los que nos escuchan conocen que con ese TLC se pierden 600 millones de dólares en aranceles. Nos quieren clavar tres puntos del IVA para obtener 1.300 millones de dólares. Y solo con el TLC con China perdemos 600 millones. Son otros 600 millones que pierden renta petrolera en el Estado por Yasumite. La actividad total es 1.300 millones, lo que llegaba al Estado a 600. Ya tenemos 1.200 millones, casi lo mismo que quieren recoger con los tres puntos más del IVA. Así es la inconsecuencia, así es la improvisación. Entonces, tenemos cosas más preocupantes de las cuales ocuparnos, más urgentes en estos momentos que pensaron las elecciones en el 2025. ¿Cómo es el acuerdo con el Partido Social Cristiano y ADN en el marco legislativo? Como lo ha visto el público. Fue un acuerdo legislativo transparente, público, primero para organizar la Asamblea, CAL, presidencia, vicepresidencia y comisiones y luego pues para razonadamente sin pasar líneas rojas apoyar, no estamos de acuerdo en todo, pero las cosas que no estamos de acuerdo pues no son líneas rojas, las apoyamos de todas formas. Mire, sinceramente, la ley urgente anterior, económica urgente, y mi gobierno no hubiese pasado ni el primer filtro, porque es una colcha de retazos sin lógica ni concierto, y el núcleo era la remisión tributaria, la exoneración de impuestos de intereses de mora y todo eso a los que debían al SRI estaban en litigio, con lo cual no estamos de acuerdo, porque son grandes deudores, es mejor seguir con el juicio, pero no son líneas rojas, entonces bueno, para que no tenga pretexto de que por nosotros no pudo seguir adelante, tenga, se la aprueban esas cosas, esos son los acuerdos, transparentes, públicos, en función del bien común, como deben ser los acuerdos políticos que se dan además cuando ningún partido tiene mayoría en la Asamblea, y nos robaron la mayoría en la Asamblea no por el voto popular, sino por el cambio de sistemas y naciones extraños, que lo cambiaron del método de HOM al método de Webster, pero eso perjudica al país, porque atomiza la Asamblea y vuelve más difícil la gobernabilidad. Para finalizar, ¿pensaría usted en una posible candidatura para poder regresar al país? Pero no puedo, porque se me han quitado los derechos políticos, hasta que no se resuelva la condena por influjo psíquico, y lo que no creen se los mando por Twitter, porque hay gente dice no, usted no está condenado por influjo psíquico, está condenado por cohecho, mentira, por manejar a través del influjo psíquico una organización dedicada al cohecho. ¿Y esa organización quiénes son? Tito, Junior, Leandro Norero, no, no, mi ministro, mi secretario, del gobierno, ustedes se van a reír a nivel mundial, pero no hay ninguna posibilidad, peor de fue el golpe judicial que dio de la Sanzal, y para eso lo dio, porque ya había jueces que empezaron a fallar a favor nuestro, recuerda el caso Drú, para que no negarnos totalmente, la justicia, dio el golpe judicial y no había ninguna posibilidad de justicia del Ecuador, habrá que esperar la justicia internacional y a ver si le hacen caso, pero ¿cuánto tiempo demorará eso? Que ni siquiera tengo derechos políticos porque yo no puedo ni siquiera ser candidato. Nueve de la mañana con un minuto, queremos agradecer por esa entrevista al expresidente de la República, Rafael Correa, muchísimas gracias. A ustedes, bien, ha sido una entrevista sinceramente muy agradable, reconozco eso y se lo agradezco. Un inmenso abrazo a toda la patria. Un gusto.